Bueno, una hipérbola es una función racional cuyo numerador y denominador tiene grado 1. Por ejemplo, 2x-3 partido x-2. No me gusta x-2. x-3 y aquí vamos a poner 2x-5. ¿Cómo se dibuja una hipérbola? Pues hay que comprender que tiene asíntotas. ¿Cómo se sacan las asíntotas? Pues se saca el dominio de la función igualando el denominador a 0. Queda x igual a 3 y esto es una asíntota vertical. Y la asíntota horizontal es dividir el coeficiente de la x aquí entre el coeficiente de la x aquí. Aquí sería 2 entre 1, 2. Tiene una asíntota horizontal que es igual a 2. Entonces, sabiendo eso... Sí, horizontal. Dividiendo el coeficiente de x aquí entre el coeficiente de x aquí. 2 entre 1, 2. Y ahora me cojo. ¿No tengo que darle mucha vuelta a la cabeza? Dibujo las asíntotas que son la vertical x igual a 3 y la horizontal y igual a 2. Y me saco un puntito de cada lado. Me hago una tablita. Y me cojo puntos que estén alrededor de la asíntota vertical. En el 3 la función no puede existir. Porque 3 menos 3 es 0 y el denominador no puede ser 0. Pero puedo calcularla en el 2 y en el 4. F de 2 sería sustituir 2. Sería 2 por 2 menos 5 partido 2 menos 3. 4 menos 5 menos 1 partido menos 1, 1. O sea que pasa por el punto 2, 1. Y la función en 4 valdría. 2 por 4 menos 5 partido 4 menos 3. Menos 3 partido 1, menos 3. O sea que pasa por el punto 4 menos 3. Y dibujo esos puntos. El 2, 1 sería este. No puede ser. 2, 4. Esto es 3. 4, 3. Esto sí puede ser. Pasa por aquí. Entonces esta, si es así, tiene que ser así. La función se acerca a la asíntota pero nunca las toca. Por aquí igual.